Bienvenidos a Cinco Minutos con Dios. Oremos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, pedimos durante este tiempo del sínodo de la Iglesia de unir nuestras oraciones con los de toda la Iglesia, participando en este encuentro de fe. Que Tú, el buen Pastor, nos cargue en Tus hombros para que podamos superar nuestras debilidades y dudas, y podemos ser un solo rebaño con un solo Pastor. Pedimos esto en Tu nombre, quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Durante este mes de octubre, la Iglesia Católica está celebrando un sínodo de una manera nueva y diferente. Originalmente establecido en 1967 por el Papa Pablo VI para ayudarlo en el gobierno de la Iglesia Universal y compuesto por representantes de obispos de todo el mundo, el sínodo, en este mes, que es la 30 veces que hace y se reúne, ha evolucionado bajo el mandato del Papa Francisco para incluir a todo el pueblo de Dios y no solo a los obispos. Nos reunimos entonces con el sínodo en este programa y hoy consideramos el tema de la unidad en la diversidad. A menudo se atribuye a San Agustín la frase que se encuentra en los documentos de Vaticano II, que haya unidad en lo necesario, libertad en lo duroso y caridad en todo. Sería bueno utilizar esto como hilo conductor del discurso político de hoy. Muchas veces solo tenemos divisiones basadas en la falta de respeto mutuo. Muy a menudo se da claramente la impresión de que uno cree que posee la verdad y el otro es un enemigo de la verdad. Por lo tanto, nos dividimos de maneras que creen muros y una especie de gueto intelectual donde no entra la luz exterior. Dividimos los estados en colores y las personas en enemigos. A través de las redes sociales y fuentes de información divididas por líneas ideológicas, perdemos el valor del diálogo, generando más calor y menos luz. San Agustín ofrece nuevamente una joya de sabiduría. Que la verdad no sea mía ni tuya, para que sea a la vez tuya y mía. ¿Cómo nos informa nuestra fe en medio de la visión de nuestra sociedad? El documento del sínodo, documento de trabajo, nos señala la actitud que debemos tener como personas de fe. Dice, una iglesia sinodal es una iglesia de encuentro y diálogo. En el camino que hacemos recorrido, esto concierne con particular fuerza a las relaciones con las otras iglesias y comunidades eclesiales y a las que estamos unidos por el vínculo de un mismo bautismo. El espíritu, que es principio de unidad de la iglesia, actúa y nos invita a emprender caminos de conocimiento mutuo, de compartir y construir una vida común. El documento sigue diciendo, esta iglesia no teme la variedad de la que es portadera. Sino que la valora sin forzarla a la uniformidad. El proceso sinodal ha sido una oportunidad para empezar a aprender lo que significa vivir la unidad en la diversidad. En la palabra revelada de Dios, San Pablo nos habla hasta el día de hoy cuando escribe a una de las primeras comunidades cristianas que sufrían divisiones entre sus miembros. Él dijo, hay diferentes dones espirituales, pero el espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Y todo esto es obra del mismo y único espíritu, que da a cada uno como quiere. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchos que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu, para que formáramos un solo cuerpo. Y todos hemos vivido del único espíritu. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. Para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. No se dicen mejores palabras para subrayar que Cristo nos llama a ser uno, aunque sigamos siendo muchos. La unidad en la diversidad es el llamado de Dios para todos nosotros. El sínodo es un recortorio de este llamado. Oremos. Santo Dios, alabamos tu nombre. En la unidad de la Trinidad nos manifiestas lo que deseas que sea tu iglesia. Besamos para que tu sabiduría convierta nuestras mentes y corazones para que podamos hacernos constructores de puentes de diálogo, respeto y amor en nuestro mundo. Que demos testimonio de la comunidad de amor que tu misma naturaleza nos llama a ser, ya que estamos hechos a tu imagen y semejanza. Venimos humildemente ante ti, conscientes de nuestra debilidad humana, pero confiados en la fe de que tu gracia nos sanará y nos elevará a este llamado de unidad y santidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.